La Baja Revisión de la Baja La Baja Revisión de la Baja La Baja Revisión de la Baja ¿Qué hace más calor? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay árboles? ¿Por qué? Siempre hace calor y hace lugar ese es fresquecito ¿Por qué? Lugares bien frescos y lugares calientes aquí es caliente y como lo cual dijo aquí estamos cerca la costa y la costa es demasiada caliente vamos caminando con el pancino y como ahorita se ha puesto algo un minuto que trabaja demasiado caliente pero ya va rebuscando porque ya está con ganas de llover porque puso los chubascos y aquí me van a poner los chubascos miren, caen ya ven los puranos arriba que pueden estar lloviendo aquí hay aquí las caras están allá y bien dijo que están andando allí la costa está allá y me dijo bien dijoncito ya está y de bonita está ahí me encuentro con yo ahí me a ver que tiene un tarro Hola, buenas tardes. Hola, Carmenito. ¿Cómo estás? Qué bien. ¿Y usted? Pues aquí un poco más porque lo estaba extrañando y a Dios no lo miraba. ¿Ya ha tenido el día de verdad? Sí, ya había gente. No sé que se había hecho porque le medía el dinero y se había quedado allá. Sí, es que estaba trabajando. ¿Estaba bien ocupada? Ajá. Como siempre trabajando no le queda ni lugar. Puchica, ya se ha olvidado de mi Carmenito ya. Ya no quiere estar conmigo ya ni nada. Por el trabajo ese. Seguro que por eso. Ajá, como si ya uno sale tarde y ya no le queda lugar. Puchica, pues ya. Ya que otro que hacer es tal vez sacatear un animal o algo así, ¿verdad? Entonces por eso es que uno no puede. No, pero es que ya a día lo quería ver y usted, pues ya desapareció totalmente. No le dejaban salir. No, es que los atrasitos, como le digo, como uno que se anima se vaya jalando sacate. Ya quedándole agua. Yo pensé que se había olvidado de mí, que ya no me quería hablar ya. No, como crees que no le podía hablar. Eso sí, nunca va a pasar, dijo. Entonces el mismo Carmelo dijo. Ah, pues ya a día ya no me he hablado ni nada. No, es que es por eso, porque uno dice que uno dice que vengo de trabajar. Y luego de trabajar, a darle agua a los animales. De allí, ya vengo, yo digo a sacatearlos. ¿Pero para que para las otras tiene tiempo? Para mí no tiene tiempo. Porque voy para la casa. Para la casa. Pues sí, pero nunca le puso en nada. Y yo esperando que me dijera cuándo me voy para su casa también. Nunca usó la casa para ellas. Sí, pero sí. Bueno, ¿y cómo hayas hablado de la casa? Pues sí, pero usted me dijo. Acuerda que usted me dijo que iba a buscar una casa para llevárselas a ella y pues yo irme para la casa. Ah, pero es que yo le dije, ¿verdad? que de la casa, ¿verdad? Pero este, así. Estaba una casa para ellas y no la buscaba. Sí, vaya, pero yo le dije que iba a quedar ella en la casa y yo le he buscado una casita. Pobremente, le dije yo. No, usted no me dijo así. Usted de acuerdo, quedamos de que usted a ellas las iba a buscar una casa para que ellas se fueran y que esa casa me la iba a dar a mí. Vaya, pero como luego ella me dijeron que yo y ellas podían estar en la casa, ¿verdad? Viendo allí, y a mí me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera afuera de la casa. Pues sí, pero imagínese, usted no me dijo eso a mí. Vaya, entonces allí va como allí y no. Estadita pueden verme así, va con usted, que no me dicen nada. No, pero acuérdate que no fue el trato que hicimos. El trato fue de que usted dijo de que iba a buscar una casa para ellas. Que me va a llevar a mí ahí. Pero como la casa, vaya en la casa supuestamente, vaya a aquellas y yo le dije que le iba a buscar otra en otro lado. No, pues no, usted me dijo otra cosa y yo está cambiando versión ya. Imagínese, tengo tiempo de no verlo, usted me cambia las cosas ahora. Pero como recuerde, es que para buscar una casita no apuesta. Es que sencillamente le voy a decir así. No le voy a decir una arancaserenca. No, pues sí, pero el trato no fue ese, Carmelita. Cuando usted me dijo que le iba a sacar a ella de ahí. Pero como ven viviendo en casa, debajo de un techo, le voy a decir así. O sea, donde sea, es lo mismo. Usted cambió de opinión estos días que no le viste, las cosas no le van a hacer. Y entonces yo, mi papá, me dijo que, no, nadie me ha olvidado, va. Sí, se le he olvidado porque usted me dijo que a ella les iba a cambiar de casa, no que a mí me iban a sacar otra casa. Pero como vaya, después cambié, ¿verdad? Y entonces, ayer le he cambiado. ¿Y por qué haces esos cambios y no me avisa a mí? Como no, yo no piso. No, porque usted es el importante, ya no me quiere hablar ni nada. No, pero como no le hemos visto, ya tiene tiempo cuando los miramos aquí. Pues sí, por lo mismo que usted le dedica más tiempo a ella que a mí. Y yo, y locación, que los hemos juntado aquí. Ajá. Y entonces vaya. Yo, como dije, el lugar no me quedaba. O sea, la camisa, mire, que van a ir a otra gente y lo voy a ver aquí. Ah, sí, ¿verdad? Y entonces, por eso dijo que... Que van a ver, yo creo que lo puedo ver nada más. Y entonces... O sea, usted me está confundiendo todo, ya. Usted me cambió las versiones, ya. Y las cosas no eran así, ¿verdad? Pero como recuerden que yo, para comprar una casita, así, sencillamente, le digo yo, la compro. No, usted no me ha dicho que la compro. Sí, una casa chiquita, una vivienda en un techo con más suficientes. No la gran caserán, ¿verdad? Pues sí, pero ¿por qué cambió tan rápido la opinión que tenía? Porque usted dijo que las iba a sacar a ella de la casa para buscarle otra casa a ella. Así que esa casa iba a ser para mí, porque es lo que yo quería. Sí, pero como ella luego platicaron conmigo y me dijeron que mire, me dijeron que otra no traiga para acá. Bueno, estaba bien, ¿verdad? Pero me dijeron que donde me vieran, ninguna de ellas me dirán. No que me van a dejar que ande así, ¿verdad? Póngame, ven con usted aquí. No van a decir que van a ver enojadas, ellas van a venir. No que solo me ven como que no me han visto. Pero nosotros teníamos un trato, cada vez lo habíamos hecho un trato, de qué es lo que iba a pasar en realidad, y usted ahora viene a decirme que ya no son así. Esto como que cuente, como lo vuelvo a repetir de vuelta, que viviendo en casa, en que sencillamente uno tenga su casita, con lo suficiente y que no falte nada. No, con lo suficiente. Las cosas han dicho que todo es diferente, y ahora vienen a decirme que no, que ellas allá y yo en otra parte. Porque de qué sirve, que tengamos un caserenco y no tengamos nada. Bueno, que usted tiene, para tener un montón de casas también, si quiere y todo lo que quiere usted. Porque en la casa allí tiene que estar con todo adentro, porque ¿de qué sirve? Allá hay un caserenco que esté solo, como a muy galera, le voy a decir así. Vaya, y entonces en una casita chiquita es más, más casi, pues. Usted me ha dicho otras cosas, y las cosas no eran más ciertas de la termina, usted me dijo que me iba a llevar a mí para la casa, donde usted estaba, no que me iba a sacar de ahí. Pero yo medio le iba a anunciar ya, ¿te recuerdas? No, usted claro, me dijo, yo me acuerdo bien que me dio el dinero, me dio el dinero y me dijo, de que iba a ir a buscar una casa para Noemí, y la llamara. Ajá, pero como lo... Y que la casa esa iba a ser para mí, y con eso nos quedamos hasta hoy, que nos volvimos a ver otra vez. Ah, sí, porque le tenía dos dillitas, que ya no lo miraban, ¿no? Pues por eso, y ahora vienen a decirme usted que no, que ya cambió de opinión, y a qué hora, ¿por qué me mintiendo? Pero no le miento. Sí me mintió, porque me dijo de que iba a hacer las cosas como yo quería que pasara. No le miento por ese tema, porque usted va acá a su casita propia. Pues sí, porque yo le saqueo, yo le saqueo, yo le saqueo, yo le saqueo, y perdonita, y vaya, ya está en la torrele, así. No, pues sí, pero es que las cosas me daban, sin calma, las cosas son diferentes, a mí las cosas. Recuerda como lo vuelvo a repetir, ¿cuál está entendiendo la casita y mintiendo? No, usted me mintió entonces. Ay. ¡Buenas! ¡Bencho! ¡Hola! ¡Estoy atrasado! ¿Qué haces tío? Por aquí, platicando con ella, con carita. ¿Amigas suyas? Sí. Pero que cerca tío, lo veo platicando con ella. Hay como para platicar así, entre amigos, es mejor cerca que de lejos, porque de lejos, oye algo otro que pase, y en la cerca no escucha nadie, nada. ¿Y a nosotros? Sí. Hay de tres metros de lejos. Pues sí, porque yo lo que veo, no es conversación, bueno, de amigos, me va a disculpar, pero... sí. Aparte, es que está más cerca de ahí. Ay tío, imagínese, recuerde, tiene dos mujeres ahí en la casa, que acaso no ha llegado. ¿Pero por qué estamos tratando con ella? Con una platica y amistad. No vaya a amistad. No vaya a amistad. Le apuesto tío, que no ha de ser eso. Le apuesto, que la te pancho. Sí. Qué bueno, amistad, está bueno Carmelito, que sea así. Imagínese, ella misma, le está diciendo, que no es eso. Bueno, lo está diciendo ella. Lo está diciendo ella, por algo ha de ser. Pero como recuerden, que uno nunca puede decir, es cierto, porque uno es raro. Entonces no, la amistad tienen entonces, pero porque está aquí. No, pero que diga la Carolina, tiene amistad. ¿Qué le diga a ella? ¿Hay amistad o no hay amistad? Pues él dice que es amistad, no sé por qué cambió así, de parecer tan rápido. Entonces... Imagínese tío, usted tiene dos mujeres allá, tiene a Noemi, y tiene a Xiomara, que no me cae muy bien, pero las tiene allá en la casa. Bueno, entonces pregunten a ella, si ella le dice, que lo pasen, pues bueno, que consejo le puede dar eso que yo. ¿Y cómo no lo consejo a mi hija? No, que consejo. Vamos, vamos a comprar las cosas que vamos a comprar más. Es que enorme, es que aquí estamos platicando, mire que una plática se pone ahí. Una plática no tío, usted tiene que respetar, mire si, yo sé, quizás no le bastó una, pero imagínese tener otras. Allá las tiene las dos juntas en la casa. Pero ellas se llevan bien. Y tiene. Se llevan bien allá, mire. Ah, están las dos miren. ¿Y eso qué tiene que ver? Se llevan bien allá, las dos miren, platican, hacen la comida. Ay, ¿cómo va a creer que va a ser la reacción de ellas dos cuando se entere? Como amiguita, miren las dos miren. ¿Y ella? No tío, se ha equivocado, fíjese, imagínese, cuál va a ser la reacción de ellas dos. Quien está bien, lo que haces conmigo, oiga, se fija como ella, amiga fue para usted frente a ella. Imagínese, retrayéndose. Carita. ¿Qué? Vea, ¿qué? No, ¿y nosotros por aquí no se miren? ¿Y todo el mundo, nosotros vamos a la tienda? ¿Por qué culpa? Pues sí, Carita. ¿Qué le pasa con Carita? A mí era triste. Usted me pregunta, ¿qué me pasa? Esto va a darles mucha importancia, diciendo que yo soy amiga suya, nada más enfrente de ellas. pero como yo no le puedo decir, vaya adelante, porque recuérdese, que bueno, tal vez, le aumentan un poquito, y a uno de varón, no le conviene. No, no, Carmen, yo no pensé que fuera así conmigo. Imagínese, quiere decir que usted le ha engañado a ella. Sí, pero como yo vaya, no quería decirlo así. Porque uno de varón, es mejor, aguardarlo, solo uno, aquello, y no provocarlo, pues. Fíjese, que yo lo veía, que era usted de otra clase de persona, imagínese, engañarla a ella. No, no, la verdad, es muy cosa suya. Yo no pensé que fuera así, Carmen, la verdad, me arrepiento. La verdad, vean cómo arreglan ustedes sus cosas, yo me voy. Por Juan, no sé que Juan pueda contarle a mi mamá. Por eso, porque recuérdese, que vaya, dijo un poquito, dijo uno, dijo más de otro poquito. Y así, lo sabían solo entre nosotros. No, yo no pensé que usted fuera así, la verdad, todo lo que pasó, me estoy arrepintiendo en este momento. ¿Por qué? Y por qué? Le iba a dar una noticia, le iba a dar una noticia, pero con esto que pasó, creo que... Pero dígame, aquí estoy corriendo. No, porque usted así como es, va a negar también. No, como va a querer que voy a negarlo, tal vez lo que uno ha hecho. Tampoco, uno lo puede negar. Imagínese, que yo era amiga suya, y cuando... Pues sí, como recuerde, iba a Juan ahí, como le iba a decir, no. Ellos siempre se van a dar cuenta, igual, yo estoy embarazada, y se van a dar cuenta, siempre. Ay, embarazada. ¿Y por qué se sorprende, si él sabe que usted tiene la culpa de todo esto? Sí, pero como recuerde, hay veces que a uno no le... Ay, a mi amiga van a hacerle para decir. Ah, pues no, de aquí por allá tampoco voy a decir así, pero como ya se vienen las cosas, una es muy diferente. No, yo pensé que esto iba a ser diferente. Pero como va a creer, cariño, como va a creer que yo voy a negar eso. No. No, si no está mal. Está bien que usted me haya dicho, verdad, porque yo le dije a Juan así, porque, no hace que encontrar a otro amigo él dijera así, que Carmelo estaba conmigo. Siempre se van a dar cuenta de lo que está pasando. Siempre se van a dar cuenta. Todo el mundo se va a dar cuenta de eso, pero usted me está negando, la verdad. Usted me lo ha dicho. Usted me lo ha dicho. Usted me lo ha dicho. Aparte que otros me van a decir sin que Carlos está embarazada, sin que debemos, algo así, es muy diferente. Pero usted me lo ha dicho a mí, personal. si, vaya aquí para ella, como lo voy a negar. Pero imagínese, tú lo que ha dicho así, porque va a decir, es mi amiga, cree que se siente bien eso. No puede decirle de un solo, si dice que, yo estoy con ella, o es mi señora, algo así, verdad. No, lo que pasa es que, no le puede decir la verdad, cómo estaban las cosas. Pero de aquí para allá, ya, de aquí para allá, no voy a decir la verdad, porque usted me lo dice, puede decir. porque durante tampoco, yo voy a decir, porque así me gusta ser reservado. Va, está bien. Pero, y ahora que ya sabes, entonces, qué piensas hacer, yo quiero empezar a ser responsable, la verdad. y cómo va creciendo. No, como usted, como yo. Por eso, los dos. Pero bien, eso no es que le dijo, que usted vaya a pensar mal, que yo no le voy a ayudar, o que yo me voy a alejar de usted tampoco. Podemos estar más de cerca de lo que todavía, de los demás. Pues sí, pero usted ya sabe, que es lo que yo quiero, calma, le quiero que cumpla, lo que me había dicho que iba a hacer. De cumplir, lo voy a cumplir. Pero, este, pues sí, es que yo, honestamente, he pensado, no me voy a comprar otra y vivir más retiradita. No, es que no, yo quiero esa casa, si está ahí, tengo más valor yo que ella. Es que mire, la casa no quiere correr. A mí no me interesa, pero yo esa casa quiere. Y si no, y si no me va cumpliendo lo que yo quiero, entonces no, a veces pocos hijos cuando nazca tampoco. Porque mire, vayan, aquí más abajo, hay corriente. Y aquí, vayan, queda una cajita así chiquita, una cajita de cojo, la materia así, porque así la caja es chiquita. Vayan, y aquí se queda la cajita que está ahí, sin corriente. Si solo está con un candil, o hacemos, este, alguna botella, le ponemos mecha allí, para alumbrarlo, y le echamos gas, es muy, muy feo. Y con la corriente no, se levantó, mira. No, pero eso es lo que me ha dicho, yo esa casa quiero, y eso lo tenía que dar a mí, y sacar allá para otra parte. Bueno, entonces, está bien, vámoslo, vámoslo para allá. ¿Quién no aparecen sal yani? Sí, sí,